La consejera de Hacienda, Kishi Chandiramani, ha presidido este viernes la constitución del grupo de trabajo que fue acordado en la reunión de la Mesa de Diálogo Social el pasado día 6. Este grupo va a valorar cómo aplicar el plus de vinculación por el que se repercute parte de la bonificación en las cuotas a la Seguridad Social en el salario de los trabajadores. Hay que recordar que desde el día 1 de este mes de septiembre con la entrada en vigor de la modificación del régimen de modificaciones y al decaer el acuerdo anterior no se contempla su aplicación que sí sigue vigente en los contratos firmados con anterioridad al cambio de modelo. Buenas tardes, noticias en la televisión pública. Pues hay unanimidad en la necesidad de derogar el nuevo decreto sobre el sistema de bonificaciones a la Seguridad Social entre todos los agentes sociales que han acordado este viernes tras dadar esta petición al Gobierno Central a través de un documento y que advierten además que podrían haber incluso movilizaciones si el próximo Ejecutivo no acaba con la norma. Ha habido consenso por todas las partes. Todos hemos coincidido unanimidad. De esta forma podría resumirse el resultado de la reunión de la Mesa de Diálogo Social celebrada este viernes en la que se ha decidido llevar al Gobierno Central la necesidad de derogar el decreto por el que se rige el nuevo sistema de bonificaciones a la Seguridad Social. Vamos a elaborar un documento técnico para con ese documento técnico en la mano poder hacer fuerza, poder hacer fuerza, explicar ante el Gobierno, que eso es otra, un Gobierno no funcione, pero esperamos que cuando esté en vigor podamos reunirnos con ellos y desde luego con la intención de revertir la situación que tenemos ahora. Tantos sindicatos como empresarios coinciden. Es una medida negativa para Ceuta, tanto para el sector empresarial como para los propios trabajadores. Si tenemos en cuenta que se hizo un plan estratégico para la ciudad donde íbamos buscando fórmulas para que hubiera negocio en Ceuta y levantáramos negocios, esto hace todo lo contrario. Este nuevo sistema de bonificaciones lo que implica es que no se puede aplicar, es decir, hay un nivel de exclusiones, de obligaciones que hace imposible la aplicación práctica. De hecho, lo estamos viendo ya en las nuevas contrataciones este mes. Tal y como han denunciado, además, con esta fórmula se genera una gran inseguridad jurídica para las empresas y los efectos ya se están notando. Realmente ha pasado poco tiempo desde la aplicación de la bonificación, ha empezado el 1 de septiembre, pero los primeros datos que tenemos son desesperanzadores, es decir, ahora mismo hay empresas en que sabemos que están contratando y no pueden aplicar esa bonificación por muchas razones, por temporalidad, por incertidumbre, por falta de garantías jurídicas. Pues claro, esto asusta a cualquier posible inversor de los que ya están y de los que pueden venir. Como tú has dicho antes, de hecho, sí se ha planteado que hay empresas y se han puesto en contacto con asesorías que estaban llevándole ya el estudio para implantarse aquí, ha habido llamadas para decir, oye, para todo, que no voy a Ceuta. Por todo ello, solo ven una solución posible. Que la norma hay que derogarla, no modificarla, sino derogarla. Y han anunciado que si finalmente el nuevo gobierno no decide acabar con esta normativa, habrá movilizaciones en las que participarán todos los agentes sociales, dadas las consecuencias económicas que supone este sistema para Ceuta. MDIC ha criticado duramente la escasez de plazas para los estudios de formación profesional. De este modo, emplaza a la dirección provincial a resolver esta situación bien mediante la ampliación de la oferta o de las aulas. MDIC ha recibido numerosas quejas, tanto por parte de los progenitores como del propio alumnado, ante la gestión a su juicio nefasta que se ha realizado en la resolución de las preinscripciones para acceder a la FP en cualquiera de sus modalidades. Consideran un despropósito que desde la dirección provincial se haya vendido la conversión de Ceuta en la ciudad de la FP, pero que sin embargo hayan dejado a cientos de solicitantes en lista de espera, gestionando además estas con una desinformación absoluta para los interesados y dejándoles con la incertidumbre de si podrán cursar o no alguna de las modalidades que fueron solicitadas. Asimismo, MDIC califica de inaceptable que teniendo tres opciones a la hora de realizar la preinscripción, haya personas que no sean admitidos en ninguna y queden en lista de espera. Así, este partido emplaza a la Administración a buscar una solución y poner todas las herramientas al alcance de aquellas personas que quieran acceder a la educación en cualquiera de las especialidades, ya sea con la ampliación de plazas, aulas o a través de cualquier otra solución que no suponga excluir a cientos de personas y dejarlas en el limbo sin saber si podrán o no cursar los estudios solicitados. El MDIC ya ha trasladado estas quejas a la Dirección Provincial de Educación y FP. Y el Colegio Oficial de Psicólogos ha preparado cursos para profesores sobre problemas de salud mental y situaciones que son más habituales de lo deseado en las aulas, como por ejemplo el acoso escolar. Empiezan el lunes. El objetivo sería asesorar un poquito a los profesores, ayudarles, acercarles más a estos conceptos y proporcionar herramientas para detectar en las aulas este tipo de cosas y en un momento dado si se detectan, pues estrategias de intervención o estrategias de derivación. Detectar, intervenir y derivar. Cuanto antes, mejor. Ya se trate de bullying, del uso y abuso de las tecnologías de la información y comunicación, de ansiedad y depresión o de cualquier otro asunto. Inteligencia emocional, resolución de conflictos, suicidio, duelo, trastornos del desarrollo, espectro autista, TEA y TDAH, trastornos de déficit de atención por hiperactividad, también daremos un curso de normas y límites ante las rabietas, educación en positivo. Habrá un curso cada semana, salvo las que encierran un festivo, siempre en horario de tarde, en concreto de 5 a 9, pensando en aquellos a quienes va dirigido. Los profesores son súper importantes en esto porque precisamente se pegan muchas horas con los alumnos, ahí es donde se gesta muchos de los problemas de los niños y adolescentes, como el bullying, hay señales, hay indicadores que nos alertan cuando un niño puede estar sufriendo algún tipo de, no solo bullying, sino cualquier otro tipo de trastorno, ansiedad, depresión. La iniciativa está apoyada por la Consejería de Educación. Los interesados pueden inscribirse con carácter previo o hacerlo directamente en la estación de ferrocarril. El delegado del Gobierno, Rafael García, ha visitado esta mañana el puerto y la zona de embolsamiento, también la frontera, para agradecer a todo el personal su colaboración y trabajo en el desarrollo de la operación Paso del Estrecho 2023, que termina este viernes. Y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria anuncia que está llevando a cabo desde hace unas semanas avances en la construcción de la primera sala de hemodinámica en Ceuta, un hito en el sector sanitario de la ciudad, puesto que nunca se había contado con un servicio de este tipo. La nueva sala, con un valor de casi 700.000 euros, estará compuesta por un equipo multidisciplinar dedicado a diagnosticar y tratar la enfermedad cardiovascular, además de proporcionar cuidados pre- y post-procedimientos para favorecer la recuperación del paciente. Ubicada al lado del servicio de cardiología, la sala de hemodinámica se encargará de las enfermedades de las arterias coronarias, otras partes del corazón, como las válvulas, y los efectos congénitos, entre otras muchas más aplicaciones de esta unidad. La intervención se realizará en el área de exploraciones especiales, y está previsto que abarque una superficie de unos 60 metros cuadrados, de los que el espacio mayor lo tendrá la sala de hemodinámica, con un total de 39 metros cuadrados. Esta es una técnica poco invasiva, en la que se utilizan catéteres guiados por fluoroscopia, de tal forma que se puedan estudiar los efectos de nacimiento o patologías adquiridas del árbol vascular para su tratamiento posterior. La financiación para la construcción de la sala ha sido proporcionada por Ingesa, con un importe de poco más de 64.000 euros. Además, la dirección facultativa de la obra tiene una inversión de 28.400 euros en el proyecto. Buenas sensaciones por parte de CESIF tras retomar las negociaciones con los servicios centrales de Ingesa en Madrid acerca de los procesos de movilidad del personal. El sindicato espera que en el primer trimestre del año próximo esté en vigor el nuevo plan de recursos humanos. Este viernes es el Día Europeo de la Salud Prostática. Casi el 70% de los hombres afirman haber sufrido algunos de los síntomas asociados a la próstata, pero solo el 31,8% habría acudido al médico. Por ello, desde SAE, quieren concienciar de la necesidad de acudir al médico en caso de tener síntomas como dificultad o dolor al orinar, incontinencia urinaria, aparición de sangre en la orina, pérdidas nocturnas o aumento de la frecuencia de las micciones. Este sábado llega el plato fuerte de los actos por el 75 aniversario de la refundación de la hermandad del Medinaceli, la salida extraordinaria del Cristo. Esta conmemoración fue pospuesta en 2021 por la COVID. Ahora todo, hasta donde alcanza la mano del hombre, está preparado. La única amenaza, la del pronóstico meteorológico. Estamos un poquito asustados, pero creo que a esa hora ya no cesa el agua. La salida de la Casa de Hermandad será a las 7 de la tarde. El recorrido discurrirá por Jardines de la Argentina, Puente del Cristo, Plaza de África, Avenida Sánchez Prado, Plaza de la Constitución, Paseo del Rebellín, y Calles de Ingenieros, Santander, Velarde, Amargura, Cervantes y Teniente Muñoz Castellanos para alcanzar el Paseo de Colón y por Jáudenes, volver sobre sus pasos hasta el punto de partida. Es un recorrido largo y es un recorrido exigente por el tiempo. Me refiero, cinco horas hacer ese recorrido, como me decía ayer el Capatán, es un reto. Y como no es un reto cualquiera, el Cristo estrenará túnica de terciopelo, por supuesto lila y con motivos de lirios, y corona de espinas. La primera, del bordador Claudio Martínez, la segunda, del orfebre Santiago Delgado. Yo creo que va a ir muy bien, muy bonito. Yo creo que va a ir, bueno, pues como lo que es, como el señor de Z, como un rey. Más de un centenar de músicos acompañarán el paso. A los de la Agrupación Musical de la Amargura se suma una cuarentena más de una banda esteponera entre las marchas. Hay una que han montado nuevas, que es el señor cautivo, que la va a estrenar este año. Las calles estarán engalanadas con banderines para la ocasión. Todo dispuesto para el disfrute de cuanto se animen. Que nos acompañe tanto en el cortejo, si no puede ser en el cortejo, que salgan a la calle, que vean a nuestro Cristo, que le recen y que disfruten con nosotros de nuestra salida. La Agrupación Deportiva Ceuta se mide este domingo al mediodía al Alcoyano en el Alfonso Murube. El combinado caballa busca su primera victoria en casa tras el empate cosechado en el Estadio Ceutí con el Recreativo de Huelva. También juega en casa el Ceuta B en su estreno como local. Los de Perita reciben al Córdoba B en un duelo entre filiales en el que tanto ceutíes como cordobeses vienen de perder. Ha sido un varapalo para todos. Nadie esperaba comenzar de esa manera y con un resultado tan abultado en el primer partido después de un buen trabajo en pretemporada y después de haber preparado el partido durante la semana y la verdad que ha sido un palo. Pero bueno, deja de ser el primer partido. Así que nos hemos olvidado inmediatamente después de lo que ha pasado y afrontar este partido con muchísimas ganas, con mucha ilusión y a sacar los tres puntos y a hacernos fuertes en casa, que es lo que nos queda, no queda otra. Y lo hemos hablado, nos tenemos que mentalizar primero en hacernos fuertes en casa y a partir de ahí creciendo y creciendo y sacar los máximos puntos fuera de casa que harán también que el equipo aspire un poco más a lo que es la permanencia. Pues Rival es un equipo, sí que es verdad, que no es el mismo equipo del año pasado. Son un equipo muy joven, muy dinámico, con jugadores de calidad. La mayoría han salido del juvenil pero son de cantera, digamos, importantes en el fútbol español, del Betis, del Sevilla, de alguno más. Y la verdad que va a ser un partido difícil, no lo van a ser difíciles, pero nosotros tardaremos también de utilizar nuestras armas y utilizar nuestro juego e intentar llevarnos los tres puntos. Y tras la lesión del guardameta Peri, Roden fue la apuesta de Perita en la pasada jornada inaugural en la que el Ceuta B fue goleado en el campo del Atlético Espeleño. Hay que salir de este partido que hemos perdido a coger buenas sensaciones y no entrar en una mala dinámica. Esta semana es un trabajo muy bueno, todo el mundo ha entrenado muy bien, quitando a los lesionados y a ver qué podemos hacer este fin. Yo creo que tenemos bastante buen equipo por arriba, sobre todo, y como tú dices, las bases siguen aquí y esperando recuperar sobre todo a Cheito. Y yo veo mucho mejor equipo que el año pasado, a ver cómo resulta la temporada. En casa no se puede dejar ni un punto, ni un simple empate, ni nada. Aquí busca la portería cero y los tres puntos. Conocemos ya la previsión del tiempo para las próximas horas. Mal día en lo meteorológico el de este viernes con cierto riesgo de precipitaciones. Los cielos están cubiertos con mucha bruma durante la primera mitad del día que se irá disipando conforme la dirección del viento cambia a Poniente. Las temperaturas siguen altas. Mañana tendremos cielos con intervalos nubosos y temperaturas que no experimentan cambios. Seguiremos con viento de Poniente. La Biblioteca Pública Adolfo Suárez acoge la exposición de Nosotras para Amalia, que se inauguró en la tarde de ayer. La muestra quiere dar visibilidad al papel de la mujer en la fotografía a través de un homenaje a una de las pioneras en la profesión. Amalia López Cabrera fue la primera mujer en regentar un estudio de fotografía. Lo hizo en 1860 en Jaén, donde realizaba retratos. Fue la primera mujer que se ganó la vida haciendo fotografía. Ahora las socias de la agrupación fotográfica San Dionisio homenajean a esta pionera en el mundo de la fotografía, con la exposición de Nosotras para Amalia, en la que se puede disfrutar de una colección de tres fotografías de cada una de las 11 fotógrafas que participan en la exposición, una de ellas de tan solo nueve años. Entonces aquí hay temática muy diferente, edición muy diferente, forma de ver las cosas también muy diferente. Con esta iniciativa, además de homenajear a Amalia, se quiere dar visibilidad a la mujer en el mundo de la fotografía, que aún sigue siendo un mundo de hombres. Exactamente, lo que se quiere transmitir es dar visibilidad a la mujer fotógrafa. La fotografía es un mundo, es un arte, donde el 90% de los fotógrafos son hombres. Entonces la mujer cada vez va incorporándose más a este grupo, a este trabajo, a este arte, y entonces hay que darle visibilidad. Es cierto que hoy en día también se cuenta poco con las mujeres en temas de jurado de fotografía y concursos y este tipo, y es una manera de visualizar que las mujeres también vemos muy bien, hacemos fotografía muy bien y trabajamos muy bien. La exposición puede visitarse en el horario de apertura de la Biblioteca Pública Adolfo Suárez hasta el próximo 5 de octubre. Y como cada viernes hablamos de cine, los estrenos esta semana son tres. After, aquí acaba todo, todos los nombres de Dios y Misterio en Venecia. Comenzamos hablando de Misterio en Venecia, película ambientada después de la Segunda Guerra Mundial en la víspera de Halloween y en la que asistiremos al regreso del célebre detective Hércules Poirot. Poirot está ahora jubilado y vive en un exilio autoimpuesto en la ciudad más glamurosa del mundo. Allí asiste a regañadientes a una sesión de espiritismo en un palazzo embrujado y en ruinas. Cuando uno de los invitados es asesinado, el detective se ve envuelto en un siniestro mundo de sombras y secretos. Daría todo lo que tengo por oír la voz de mi hija. Si alguien quiere ser escuchado, estamos aquí. Atentos. Otro de los estrenos es Todos los nombres de Dios. Tras un atentado, Santi es tomado como reen por Hansa, el único terrorista superviviente. Un giro inesperado intercambia los papeles y Santi se convierte en una bomba humana caminando por la Gran Vía de Madrid con un chaleco cargado con explosivos. Los servicios de inteligencia, emergencia e incluso los medios de comunicación unirán fuerzas para salvarle la vida en un impresionante despliegue de medios con consecuencias inesperadas. Pero han sido dos explosiones, ¿no tres? Puede que al tercero le fallara el explosivo. O que se echase atrás y siga vivo. Las próximas horas son cruciales. A mí no tengo nada. No me coges el teléfono. El explosivo parece de ATP. Y los sensores de movimiento parece que están conectados a un piloto intermitente de color rojo. No nos podemos permitir la imagen de un civil caminando por el centro de Madrid con una bomba que puede estallar en cualquier momento. Esto es una equivocación. ¿A qué está jugando? Apuesto a que la casa nunca se había enfrentado a alguien como yo, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! Y por último hablamos de After Aquí Acaba Todo. Jardín sigue luchando por seguir adelante. Agobiado por el bloqueo del escritor y la dolorosa ruptura con Tessa, Jardín viaja a Portugal en busca de una mujer a la que hizo daño en el pasado. Y también para encontrarse a sí mismo. Con la esperanza de recuperar a Tessa, se da cuenta de que necesita cambiar su forma de ser antes de poder comprometerse definitivamente. Yo lo he superado. Tú haz lo mismo. Sé quién eres. Y si fuera por mí, estarías en la trena. Me da pánico. A las ocho y media vuelve la información a la pública. Pasen buena tarde y buen fin de semana. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!